Música 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 Yo soy el campanero, soy de la pata y los de la Colombia, en todo el mundo es feo, ando a tocar con mis pies sabrosas. Yo soy el campanero, soy de la pata y los de la Colombia, en todo el mundo es feo, ando a tocar con mis pies sabrosas. Música 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 Música